Sí, buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos. Hola. Gracias por acompañarnos a esta conferencia de la número 47 ya, de la fase A. Estamos a solo tres conferencias de terminada este ciclo, así que gracias por estar aquí presente y querer aprender un poco más sobre conocimiento de sí mismo y sobre las técnicas fundamentales del trabajo interno y de la autorización íntima del ser. O sea, no todo el mundo en realidad tiene inquietudes profundas, pero aquí para las personas que tengan esas inquietudes estamos para ayudarles, ¿ya? Y diría entonces el tema número 47, que se relaciona con los aspectos brujeriles que uno viene. Se llama el yo de la brujería, ¿ya? Ese es el tema de hoy. No sé si... ¿Esperamos un poco más? No hay gente conectada. ¿Sí? Ya, bien. Entonces, el tema de hoy es el yo de la brujería. O el yo brujo. Para poder comprender lo que significa el yo brujo o el yo de la brujería, es bueno entender la íntima relación que existe entre la sexualidad y este aspecto de la magia, en el fondo. Entonces, cuando hablamos de brujo, también estamos hablando del mago. Y nosotros hablamos de la sexualidad como la magia sexual. Entonces, toda persona que conoce los misterios de la transmutación del alivio sexual, toda persona que conoce el potencial más heredado del uso de la energía sexual, tiene dos alternativas. Entonces, la magia sexual lo va a llevar hacia practicar la magia sexual o la brujería del brujo blanco o un brujo negro. Entonces, tanto el brujo blanco como el brujo negro, tanto el mago blanco como el mago negro, ambos se forman con la misma energía. Entonces, la diferencia que existe entre una persona que practica magia blanca y la diferencia que existe con otra persona que practica la magia negra, radica netamente en el manejo de su fuerza, de su energía, de su potencia sexual. El mago blanco o el brujo blanco nunca pierde su energía sexual, jamás. Jamás pierde ni siquiera una gota del licor seminal. Nunca llega a la comunicación, al orgasmo, a la eyaculación, ya sea hombre o mujer, porque también existen magos blancos, mujeres, que conocen muy bien los misterios de la sexualidad y nunca pierden su energía sexual. Y el mago negro, por el contrario, sí constantemente está derrochando la energía sexual, la pierde, expulsa la energía sexual. Sabemos que al expulsar la energía sexual, en el fondo, está expulsando a su propio ser. La energía crística. La energía crística. Su propio fuego sexual. Porque en el sexo, precisamente, está el fuego. Entonces, este fuego puede ser un fuego venusino, un fuego ascendente, un fuego depurador, un fuego sublime, y asciende por la columna vertebral, como kundalini, y despierta facultades, poderes, hacia las supradimensiones. O puede ser un fuego venenusquidiano, un fuego venenoso, un fuego tóxico, un fuego invertido, un fuego cargado de átomos lunares, descendente, y forma la cola del kundalini, que es la cola del diablo, en el fondo. Y lo despierta también, despierta a esa persona, pero no la despierta en las supradimensiones, sino la despierta en las infradimensiones. Entonces, unos, el mago blanco, o el brujo blanco, entonces transmuta la energía sexual y logra ascender, y el brujo negro utiliza más la energía sexual y desciende hacia los mundos infiernos. Esa es la gran diferencia, eso es lo primero que uno tiene que entender, cuando estudia la brujería o estudia la magia, tiene que entender que ahí está, radica el punto fundamental, en el uso de la energía sexual. Que la energía sexual tiene un trasfondo ignorado con nosotros, y por eso que nosotros vemos hoy en día, cómo la sexualidad se ha transformado en algo tan, como le podríamos decir, tan liviano, tan light, tan casual, por ahí así. Tan lúdico, ¿cómo se dice? Tan lúdico, tan lúdico, ¿verdad? Tan liviano, claro. ¿Por qué? Porque en el fondo eso proviene de lo negro. Porque todas esas prácticas sexuales, livianas, están alejadas de la fidelidad, de la castidad y del amor. Que son las características del mago blanco. Fidelidad, castidad y amor. Entonces, eso es muy importante. Lo primero que debemos entender. Y de aquí, como ya lo vimos en la conferencia, aparece también lo que son los tántricos. El tantismo blanco y el latismo negro, que en el fondo es lo mismo. Que mago blanco o mago negro, o brujo blanco o brujo negro. Ahora, este yo a la brujería, es importante entender que nosotros lo cargamos dentro de nosotros. Porque desde el momento en que nosotros comenzamos a perder la energía sexual, ¿hace cuánto? 18,5. 18,5 millones de años. No fue ayer, ni antes de ayer. Ni fue en el principio de esta existencia. Ni fue en la primera vez que tuvimos una relación sexual. Fue hace mucho, mucho tiempo atrás. Desde ese momento en que empezamos a perder la energía sexual, en que empezamos a expulsar a Dios de dentro de nosotros. Porque en el fondo Dios no nos abandona, sino nosotros lo expulsamos. Nos alejamos, nos alejamos de la divinidad, de nuestro propio ser íntimo. Y comenzamos a entrar en las profundidades. Desde ese momento, entonces, se fue formando este yo a la brujería. Es viejo. Es muy viejo. Cada yo, de hecho, cada ego, cada defecto psicológico. Es una momia. Claro, es una momia esto. Es una momia. Es una momia, claro. Es parte de este yo brujesco. Y tiene muchos detalles. Entonces, para poder entender el yo a la brujería, como se expresa en nosotros, es interesante estudiar un poco en su aspecto de detalles. Cómo está manifestado. Nosotros ya sabemos lo más grotesco de él, lo más grosero, lo más importante. La base. Porque podemos hacer muchos refinamientos. Pero si no hacemos el refinamiento fundamental, que es quitarle el alimento al yo a la brujería, y continuamos perdiendo la energía sexual, este va a continuar desarrollándose y va a continuar creciendo. Entonces, por ejemplo, el yo a la brujería tiene ciertas características que, vamos a ir viendo algunas de ellas, es muy bueno para dar consejos. Consejero. Consejero. ¿Por qué? Porque cuando uno va a ver a un brujo, un adivino, un hechicero, que le dé a las cartas, etcétera, ¿a qué va uno? A recibir eso. A pedir un consejo. Quiero saber si me conviene o no me conviene esta pareja, si me va a ir bien o me va a ir mal en este negocio. Quiero que me dé un consejo, cómo puedo hacerlo yo en mi vida, etcétera. Entonces, todos estos yoes o todos estos seres que son brujos, que aquí en el mundo físico se dedican a lucrarse con estas capacidades que desarrollaron, entonces van a dar consejos. Entonces uno también tiene ese yo consejero dentro de sí. Mientras uno cargue ese yo consejero dentro de sí, va a estar nexado, va a estar ligado, un poco unido a esta faceta del yo, de la brujería. Estos personajes que tienen facultades, estos personajes que tienen ya yo la brujería más desarrollada, que uno los ve en lugares de adivinación, de quiromancia, paisano, le veo la mano, cartomancia, tarot, estudio, registro acá, chicos, constelaciones familiares. Constelaciones familiares. O sea, no hay como un lado bueno y uno... Si está metido el dinero, si está metido el dinero, por mucho de amor que hable, de cosas lindas, por mucho que adorne sus terapias, si está metido el dinero, en el fondo pertenece al yo la brujería. Y eso es porque el verdadero camino no tiene un valor, o sea, no se puede comprar, es algo mucho más allá de todo eso. Por supuesto, no puede haber ninguna relación económica con el camino espiritual. No hay ninguna relación económica. Porque todos tenemos que recibirlo en algún momento y una amiga le pertenece a todos. Es como que es de la humanidad, no puedes cobrar por algo que todos tenemos derecho a recibir. Es un don divino. Es un don divino. Es un regalo del ser. El ser le regala a uno las directrices fundamentales del camino. El camino tiene que andarlo a uno. No es un camino fácil. Pero hay una conferencia que se llama El difícil camino y el trabajo crístico. Porque para lograr controlar la energía sexual, para lograr eliminar los yoes, para lograr crear los cuerpos y sacrificarse para la humanidad, se necesita sacrificarse. Pero estas personas, lo interesante es entender por qué estos seres, estas personas que tienen estos consultorios, tienen estas capacidades. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? Ya, déjame terminar. Ah, ya. Estas personas tienen estas capacidades porque son personas que en una existencia anterior lograron crear su cuerpo astral. Crearon su cuerpo astral y resulta que el mundo astral es un mundo donde uno lo puede investigar todo. Todo. Es un libro abierto para cualquier investigación en el mundo astral. Obviamente, dependiendo de la capacidad de investigación que la persona tenga. Al principio, sus investigaciones en el mundo astral pueden ser un poco, no muy profundas, pero si se va dominando el mundo astral, uno puede investigar todo. Entonces, como tuvieron esta capacidad de conocer, uno puede conocer la vida de todas las personas, lo que soñó, con quién está, cuál es su existencia anterior, su existencia futura, puede saber todo de una persona en el mundo astral. Entonces, como tienen este conocimiento y no terminaron el trabajo, no hicieron la obra, murió esa persona, volvió a nacer, nace con estas ciertas capacidades, nace con estas facultades y ahora la utiliza, lamentablemente, desde el punto de vista de su yo, de la brujería, y cobra por ello. Por eso es que estas personas tienen capacidad y tienen facultades. Pero esas facultades, ahora, cuando no ha despertado su conciencia ni ha terminado su obra, la utiliza el yo de la brujería. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, hay una que no está relacionada, pero voy a leer las que están relacionadas y al final dejámosla. Bueno. O la leo toda. ¿Y si no se cobra? Espérate, dice, ¿qué pasa si después la magia se usa para el bien? ¿Cómo prender una vela con buenas intenciones para ayudar y esas cosas? Es como una pregunta de la misma persona y sigue más. Lo mismo. Una de las, también de las características, o sea, una de las cosas que nosotros vemos en el yo de la brujería, precisamente está todo esto de prender velitas, de colores, una para determinado santo, una para determinado ángel, de un color para cada día, según, hay hasta ciertas pautas que las ha determinado el yo de la brujería. No es necesario. Prender una vela para ayudar y esas cosas, dice. Prender una vela, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es la vela? Prender el fuego. Es prender el fuego, pues. Yo voy a prender todas las velas que quiera, pero si no prendo el fuego real, no sirve de nada las velas que prendí. ¿Y las oraciones que dicen? Ni las oraciones que dicen. Porque nadie puede ser la conciencia de otra persona. Ahora, una oración de corazón hecha por querer ayudar a alguien no tiene nada de malo. Pero de ahí a que uno le empiece a poner los ritos y todas estas cosas, al yo de la brujería le encantan estos aspectos de ritos. ¿Verdad? Entonces, prender incienso, prender determinadas cosas, hacer limpieza, todo eso pertenece al yo de la brujería. Entonces, uno tiene que estar atento a esos aspectos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí, y hay otra pregunta de la misma persona. Dice, hay brujos que no cobran por lo que hacen, para ayudar. Entonces, en ese caso, no está mal. Creo que igual en la conferencia se explican más puntos, no es solo no cobrar. Hay como otros puntos. Claro, claro, claro. O sea, mire, si ese brujo es un fornicario, si esa persona no le habla a usted la importancia, porque lo primero que tiene uno que aprender y tiene que darse cuenta que uno tiene que, con la persona que está, tiene que ser una persona que está luchando por lograr la castidad y está luchando por morir en su choa. Y si esa persona, aunque no cobre, no cobra aquí físicamente. Por ejemplo, hay unos determinados monjes de ciertos países, ¿ya? En los cuales uno se conecta con esos monjes y prepara a la persona, ¿verdad? Con un manto, con una pura sábana, desnuda la persona y vienen y hacen, lo operan, ¿ah? Espiritualmente. O hay determinadas personas de determinadas religiones que también hacen sanaciones y golpean y expulsan demonios y no cobraron nada, ¿ya? Pero, todos esos tipos de curaciones están relacionados con aspectos de violación de las leyes kármicas. Pueden hasta ayudar a la persona, la pueden hasta sanar, pero esa sanación va a ser temporal. Esa enfermedad le va a volver en esta existencia o en la otra. porque no hay una comprensión de por qué la persona está enferma ni tampoco ha pagado el karma asociado a esa enfermedad. Cada enfermedad que uno tiene corresponde a un error de un yo. Para poder sanarse definitivamente de una enfermedad, pero así profundamente, uno necesita eliminar el yo que ocasionó esa enfermedad y pagar el karma asociado a ella. Y el karma se paga de dos formas, con buenas obras o con dolor. Entonces, ahí hay que hacer buenas obras en relación a eso o sufrir. Pero así, como que mágicamente venga una persona y lo golpee ahí en la frente a uno y le diga ¡Fuera, demonio! O te desperté el tercer ojo con el paso mágico. Te desperté, claro. No es así la cosa. Uno que ha anexado a esa persona que pertenece a un yo a la brujería. Es tanto que si uno inclusive puede hasta leer un libro uno puede leer un libro de un mago negro sin saber uno que es un mago negro y al leer el libro queda inmediatamente nexado con esa persona en los mundos internos. Y uno tiene su libro en su velador lo lee toda la noche un poquito ¿qué está haciendo al leer el libro y tenerlo en el velador ¿qué está haciendo? Invocándolo. Por lo tanto cuando se duerme sale en el cuerpo astral llega a este mago negro oye tú eres mi discípulo estás aprendiendo de mí y lo lleva a sus cuevas a su aquelarre y lo hace hacer cosas de la brujería. Comienzan las poluciones la debilidad sexual la maldad el odio el rencor y todas esas facultades capacidades que tienen estos demonios de desarrollar esos aspectos más bajos de la humanidad. Entonces no solamente el no cobrar significa que la persona está haciendo una buena obra sino porque también violan y ellos cobran de otra manera cobran con inclusive muchas brujas ¿con qué se cobran ellas? Con la energía sexual con las poluciones las poluciones nocturnas por ejemplo muchas de estas poluciones nocturnas a veces son ocasionadas por brujas o zánganos que vienen y roban la energía sexual hacen que la persona fornigue hace que la persona pierda su energía sexual y ya se atrapan esa vitalidad roban esa energía vital de las personas y así se mantienen jóvenes por eso que una bruja se dice que es vieja pero se ve joven lo sana es por la energía sexual que le ha robado a todas las personas y cuando son descubiertas ¿qué pasa? ahí se empiezan a poner feas inmediatamente porque muestran su verdadero rostro pierden ese ocultamiento en el cual estaban voy a leer las que están relacionadas y las otras al final para no salirse tanto dice y los cristianos cuando hablan en lenguas ¿algo tendrá que ver con el yo de la brujería? lo mismo eso de hablar en lengua y que habla con diferentes idiomas eso es el yo de la brujería el yo de la brujería está relacionado con todos los procesos del espiritismo el hecho de que quería hacer espiritismo pertenece al yo de la brujería que uno lo tiene el yo por ejemplo la tabla ouija también practicar la tabla ouija que es una tabla altamente peligrosa también pertenece al yo de la brujería el hecho de hablar en el don de lenguas el don de lenguas es una facultad que todo iniciado adquiere en determinado camino en determinada parte del camino y ese don de lenguas no quiere decir que la persona habla en diferentes idiomas el don de lenguas quiere decir que la persona le puede hablar a un auditorio lleno de personas de diferentes lenguas y todos le van a entender él habla y todos le entienden ese es el don de lenguas la capacidad de ser comprendido por cualquier persona en cualquier lenguaje no como dicen los cristianos que es como que de repente en un trance habla algún idioma porque esos son trances mediúnicos son entidades que le entran ahí a la persona y le hacen balbucear cosas extrañas eso es satánico eso es negro totalmente pertenece a yo a la brujería una pregunta no sé si leo la otra a ver una dice yo puedo ver a los entes que debo hacer o por qué los miro si me puede responder por favor bueno para eso es importante entonces la conferencia 7 la conferencia de las conjuraciones aprender a a protegerse uno está ligado a determinadas entidades es más cuando uno por ejemplo va a hacer un centro de adivinación a un tarotista cualquier mago negro que uno le haga con una pregunta que uno le hace una sola pregunta inmediatamente en los mundos internos firma un pacto firma un pacto con esa persona ya vas a ser como un discípulo de él y ese papel queda en los mundos internos y en determinado momento del camino en determinado momento del camino los maestros le van a pedir que tiene que ir y quemar ese pacto pero eso para poder quemar ese pacto ¿qué necesita la persona? fuego si no tiene el fuego no puede quemar si uno no tiene fuego en su interior no puede enfrentarse a un mago negro de estos un demonio tiene que primero tener el fuego tener la espada haber recibido la espada o sea lo primero para poder uno hacer una limpieza y una desconexión de todo esto yo de todo este nexo que uno hizo pacto que firmó hay que despertar el fuego por lo tanto hay que eliminar el yo de las fórnicas lograr la castidad ya no sigamos con la es que la otra se sale las otras frondas se salen como al final para no ya para no salir no se rejeva no vamos a hacerla todavía ¿bien? entonces hay más cosas que diferencian a un claro el mago el mago blanco o el brujo blanco enseña la castidad enseña la transmutación enseña la sublimación de la energía sexual y el mago negro enseña la afondicación con todos sus aspectos negativos y ahí donde uno ve inclusive uniones sexuales homosexuales o unión o masturbación o pederastia abuso de niños sexuales todo eso pertenece al yo de la brujería negra ¿bien? porque se utiliza la energía sexual en su aspecto negativo ¿bien? el mago blanco enseña la muerte de los defectos psicológicos que es el pilar fundamental para despertar la conciencia el mago negro jamás va a enseñar el trabajo con la madre divina nunca le va a enseñar a nadie que tiene que auto observarse y tiene que descubrir al yo en particular y llamar a su madre divina y pedirle que lo elimine ni menos le va a enseñar que como eliminar un yo en la cruz misma en la unión sexual en la misma copula unida sexualmente ahí pedirle a la madre divina que le elimine un yo que tiene ya estudiado reflexionado ahí va muriendo el yo con la esfuerza de la madre divina con el fuego de la madre interna con la lanza de la madre ¿ya? entonces la diferencia está una de las grandes diferencias está ahí el mago blanco enseña a morir en el yo y el mago negro enseña no enseña a la muerte del yo el mago negro también lo que busca es prestigio fama poder el mago blanco ni siquiera cobra por su por su ayuda nunca él va a querer sobresalir siempre va actúa de una forma dijéramos más bien anónima no es que vaya a decir voy a mostrar mis poderes nunca demuestra el poder pues nunca lo demuestra el mago el mago negro como le gusta esto el fanforreo y querer demostrarse fanfarroneo fanfarroneo y querer demostrarse entonces hace alarde de sus capacidades y muestra había uno que no lo quiero nombrar que hacía aparecer ceniza no medallas hacía así hacía aparecer medallas de oro se las ponía a las mujeres y uy las mujeres maravillosas entonces esa demostración de ese de ese poder hubiera un poder que el hombre tenía hipnotiza entonces ellos buscan la fama buscan el poder buscan sobresalir buscan la riqueza aconsejan aconsejan porque son parte del y se meten en la vida de los demás digamos son metiches como se dice o pueden influenciar también modificar tu vida o que se yo en cambio como que el mago blanco en el fondo lo que busca es tu total independencia porque solo en total libre albedrío puede producirse el verdadero conocimiento de sí mismo a través de los errores de los aciertos y de la búsqueda de los tres factores exactamente el mago blanco el brujo blanco lo único que enseña es una dependencia la autorrealización íntima enseña las técnicas de tratar el neuro perdón es como que te genera una dependencia es como que vayas muchas veces a leerte la suerte o que vayas a tomar cursos 1, 2, 3, 4, 5, 10 o que vayas a hacer puras cosas así claro claro el mago blanco en el fondo lo que enseña es como la persona trabaje dentro de sí para lograr esa libertad esa independencia espiritual sin depender de nadie de nadie por eso que antiguamente las personas que tenían el verdadero conocimiento este conocimiento de sí mismo la esencia del gnosticismo fueron perseguidos fueron perseguidos fueron quemados fueron arrasados en el fondo en las cruzadas y todo porque los cátaras y todo porque tenían esa capacidad de no depender de nada ni de nadie y eso es lo que uno tiene que aprender en la existencia porque hoy en día la existencia uno es muy dependiente lo hacen ser dependiente depender de muchas cosas y esa y esa verdadera libertad es fundamental para lograr la autorización que va a hacer el libre albedrío respetarlo ¿ya? entonces el mago negro siempre lo va a tener a uno ahí en ascuas siempre lo va a tener ahí como la próxima sesión yo te puedo enseñar tal cosa y te va dejando casado ahí dependiendo de esa persona y se crea como un vicio hay personas hay personas que siempre como que van a leerse las cartas siempre aunque uno no lo cree hay personas que no se levantan de la cama si ese día no leen son los cómodos imagínense no pueden así igual es como una no sé como una inseguridad de no poder como una indecisión no ser decidido ya hago esto no importa lo que pase no necesito otro para poder en caso extremo claro fortalecer miedo en el fondo el mago negro lo que hace es fortalecer el miedo dentro de la persona y mientras la persona tenga miedo va a tener esa duda esa indecisión va a estar en incertidumbre va a estar en incapacidad de determinar por sí mismo y eso es lo que uno tiene que realizar en el fondo lo que uno tiene que lograr es la independencia total y ser capaz de tomar determinaciones por sí solo bajo la guía de su propio ser bajo la posibilidad de que sea su propia conciencia la que le muestre el camino entonces las características del mago negro siempre van a ser características en el fondo de que a la persona lo alejen del camino real por ejemplo igual ahí trabajan directamente también con magia negra pues hacen mamar por supuesto rituales buscan como perturbar a las personas a través de trabajos sínticos por supuesto ya hay ya hay brujería y magia negra que ya se hace realmente maligna quiero dañar a otros querer dañar a otros infundir temor vemos hoy en día lo que está pasando a nivel mundial qué es lo que está pasando con toda la gente mucha gente hoy en día está muerta de miedo eso es de la magia negra eso pertenece al yo a la brujería mantener a la otra persona ahí como en un estado de temor constante de miedo subyugada subyugada ahí pues sin ser capaz de determinar el hecho de que el hecho de que una persona no sea capaz de reflexionar y determinar por sus propias reflexiones íntimas el camino y qué está bueno y qué está malo eso pertenece al yo a la brujería en el fondo bueno los magos oscuros quizás hasta se esfuerzan para sumergir las humanidades en el abismo los más peligrosos lo que pasa ahora los más peligrosos son el cuarto tipo Hanamuse son los tronos caídos los tronos caídos son esos son magos negros pero terriblemente perversos que van engordando su cola al cundo artiguador y que y cuando van bajando van hundiendo llevan humanidades al abismo y al descenso pero por qué porque lamentablemente el que quiera subir tiene que bajar tiene que bajar tiene que bajar es una necesidad el conocimiento de lo alto se hace previo a conocimiento de lo bajo o sea no podemos conocer la luz si primero no conocemos la oscuridad entonces todos nosotros como humanidad hemos caído todos nosotros estamos llamados a ascender y hemos caído bien bajo pero ese caer bajo que pertenece al pie de la brujería es necesario para desde esa oscuridad salir y levantarse entonces estos magos negros en el fondo grandes demonios perversos llevan y llevan y arrastran humanidades al abismo porque en el fondo aunque demoren mucho ellos saben que las personas que se logren levantar de ahí van a salir tremendos magos imagínense que hay magos negros demonios de estos yo hay gigantescos que tienen la cola del cundartiguador así y engordar un centímetro de la cola del cundartiguador demora un millón de años o sea son millones de años que están estos seres ahí en la involución trabajando mucho tiempo y todo eso acarrea mucho dolor pero no importa que tan bajo cayó la persona el día en que esa persona se levante como tiene mucha sabiduría del mal y de esa de esa maldad va a sacar la sabiduría que necesita para hacer más tarde creaciones entonces todos estos descensos en el yo de la brujería toda esta perversidad que la persona puede desarrollar dentro de sí es en beneficio a la larga si se sabe de sacar la luz que está oculta ahí entonces no es perjudicial en el fondo el caer es parte del proceso es del aprendizaje importante estar atento para estudiar este defecto como que en el fondo uno lo dice los otros pero uno piensa siempre como en los otros pero uno lo tiene claro lo importante es descubrir los detalles como que uno como dice hay consejeros hablando con amigos uno aconseja ciertas cosas y eso también es un detalle super importante por ejemplo uno a veces está sentado en un lugar y le dice mira me voy a concentrar en esta persona va a decir que me mire y se concentra en la persona para que la persona se dé media vuelta como que con la mente uno ¿a quién pertenece eso? al brujo al yo brujo el querer desarrollar un cierto poder mental y actuar sobre la otra persona pertenece al yo de la brujería entonces esos detalles del yo de la brujería esos detalles de querer dominar mentalmente a otro no respetar el ir albedrío de las demás personas dar consejo y todo eso son los detalles importantes que uno tiene que ir descubriendo para combatir a su yo brujo entonces no importa tanto aquí bueno se explica en el fondo la grandeza o lo terriblemente perverso que puede ser uno de estos demonios pero lo importante es como este yo está dentro de uno todos y cada uno de nosotros tenemos el yo brujo dentro de nosotros y a medida que este yo brujo vaya muriendo brujo negro va a ir naciendo el verdadero brujo blanco el brujo blanco es el auténtico espíritu santo el cristo no se cristifica digamos claro el espíritu santo el espíritu santo es el brujo blanco él es el que tiene todo el poder para hacer grande magia sanar sanar con el poder por ejemplo actualmente vemos el reiki por ejemplo o diferentes técnicas de sanación de imposición de manos todas esas pertenecen al yo de la brujería que a la gente le agrada practicar eso y le agrada que se lo practiquen entonces el que lo el que lo practica y el que lo recibe ambos lo hacen desde ese yo desde su yo de la brujería entonces ese yo de la brujería en el fondo como no respeta nada es un violador de todas las leyes de la naturaleza no respeta la ley divina porque llega y puede sanar tiene ciertas va desarrollando ciertos poderes pero no respeta entonces no respeta el karma de la persona y puede que hasta que le saque enfermedades pero esa enfermedad sale temporalmente después vuelve porque no se ha hecho lo que se tiene que hacer no se ha muerto en el yo no se ha pagado lo que tenga que pagarse ya no se ha liberado en el fondo de las fuerzas por las cuales uno estaba inmerso ahí hay violaciones por ejemplo yo la brujería como no respeta la naturaleza hay violaciones de las leyes de la naturaleza por ejemplo como la el aborto el aborto que hoy en día inclusive en muchos países te están haciendo leyes para permitirlo ya y el aborto pertenece al yo de la brujería es como un sacrificio es un sacrificio satánico de un ser humano indefenso más encima ya entonces ahí pertenece en el yo de la brujería tanto la persona que se practica lo hace desde su yo de la brujería tanto la persona que lo practica como el que lo acompaña como el que lo incita como el que lo hace y como el que vende y como pof todos los anticonceptivos los anticonceptivos las pastillas son microgaborativas todas esas todo eso que es antinatura las ligaduras de trompa la vasectomía la castración de animales todo eso pertenece al yo de la brujería ¿ya? porque se produce el estancamiento espiritual de la persona porque sabemos que la posibilidad de ascenso espiritual está íntimamente relacionado con la capacidad de la ascensión de la energía sexual y si la persona se castra si la persona se liga corta los conductos del ascenso de la energía sexual entonces espiritualmente hablando esa persona ¿cómo queda? anulada estancada anulada como que corta la conexión directa con la espiritualidad real exactamente corta esa conexión entonces eso como vimos en un principio que era el pilar fundamental de esta conferencia entender que el mago blanco el brujo blanco enseña el ascenso de la energía sexual y el mago negro enseña el descenso o el mal uso de la energía sexual entonces todas esas prácticas que imposibiliten el ascenso de la energía sexual pertenecen al lado negro ¿ya? son parte del yo de la brujería también quizás los magos negros también alteran el conocimiento objetivo o sea como que enseñan esto pero como modificado el mago blanco siempre va a mantener el conocimiento lo más puro posible ¿ya? no lo va a mezclar ni lo va a ensuciar ni le va a quitar ni le va a poner ¿ya? eso es lo mismo en la conferencia del sacrificio con la humanidad mantener la enseñanza lo más pura posible sin embargo un mago negro no el mago negro hace una ensalada de cosas mientras más confunda mejor es como lo que estamos viendo hoy en día las aclaraciones ¿verdad? sobre esta enfermedad que sí que ponte la mascarilla que saca de la mascarilla que haga esto que no haga esto entonces todas esas confusiones en el fondo de la psicología humana que en el fondo uno no entiende nada son parte del yo de la brujería la misma televisión la televisión es hipnotizante ¿ustedes ven cuando está un mago así está haciendo sus trucos de magia ¿verdad? está moviendo las manos así con la mano para que la gente uno mire pero por acá está haciendo con la otra mano que no se la ven está haciendo la maniobra el cambio para hacer el truco entonces es lo mismo ¿ya? entonces en el yo de la brujería vemos como existe el engaño el engaño la farsa la mentira ¿ya? con el objetivo de sacar los provechos que la persona necesita la verdad es fundamental tener presente siempre para poder avanzar en el camino si uno se deja llevar por el engaño por la farsa por la mentira por todo eso va a pertenecer al yo de la brujería también ¿dudas? mira hay esperate ya voy a empezar con la pregunta que no tenía si no se me va a ir porque estaba súper arregla dice ¿qué son los tulpas y los arcontes? bueno los tulpas tulpas ¿cuánto? tulpas tulpas no conozco la palabra tulpas los arcontes son los los arcontes del destino ¿ya? son los que en el fondo del tribunal el tribunal ¿qué son los arcontes del destino? el tribunal de la justicia el tribunal de la justicia divina ¿ya? ante ello en el fondo uno tiene que enfrentarse para hacer negocio aquí en este camino se necesita hacer un negociante un buen negociante el mejor negociante es el Cristo ¿ya? si no se tiene negocio no se puede avanzar porque hay muchas deudas kármicas que uno no las puede pagar y tiene que negociarlas hay que transar aquí este camino es para los inteligentes si no uno se pierde relacionado con esa pregunta y como quizás lo pregunte esa persona no sé por qué hay como videos del pseudoesoterismo donde se habla de que los arcontes son como los que te sacan del camino una cuestión es súper rara es como para confundir el pseudoesoterismo es brujería magia negra lo único que hace es confundir a las personas alejarlos más del camino alejarlos más del camino por eso está esa conferencia exoterismo pseudoesoterismo y esoterismo 25 para que uno no se engañe porque hoy en día engañarse con el pseudoesoterismo barato donde hay libros de magos negros de pseudoesotérico tremendo cualquier cantidad entonces uno se puede perder con mucha facilidad la fidelidad a la enseñanza aquí están estas 50 conferencias que tienen que ser comprendidas y vivenciadas comprendidas y vivenciadas cada una de ellas existen los nahuales si por supuesto ya existen los nahuales tienen la capacidad de transformarse en animales de hecho todo mago por ejemplo un mago negro ya un mago negro es capaz de transformarse en un animal es capaz de sacarse su cabeza y deja su cuerpo físico ahí y sale la pura cabeza dando vueltas ya o sea puede hacer así cosas extrañas claro puede hacer cosas por qué puede hacer esas cosas tan fantásticas pero como es posible porque meten su cuerpo físico en la cuarta dimensión ya y en la cuarta dimensión se pueden hacer modificaciones estructurales al cuerpo físico que uno ignora el cuerpo físico está sometido a leyes que nosotros ni nos imaginamos ni nos imaginamos la universidad la ciencia actualmente es de niños están en pañales en realidad en el conocimiento y existen los nahuales verdaderos blancos que ya no son públicos tan ocultos pero si también ellos se desenvuelven en la cuarta dimensión y pueden transformarse en lo que quieran entonces hay una actualmente hay una lucha entre las puertas del mal y las puertas del bien pero esa lucha ¿dónde está? ¿dónde radica? ¿dónde radica? en la sexualidad en la sexualidad ahí está la lucha entonces si usted quiere pelear pelea contra su propio yo de la lujuria deje fornicar ahí estuve ese yo quítele su alimento y va a ver cómo inmediatamente el ser empieza a tomar posesión del vehículo otra pregunta entonces no puede haber magia sin yoes pregunta sí pues la magia blanca magia blanca sin yoes no pero magia negra con yoes todos los yoes todos los yoes son brujitos sueltos cada acto cada acto al yo le encanta la brujería pero la brujería negra el dominar a los demás el mentir el engañar la farsa el aparentar la fenomenología para psicología para psicología el contacto con los extraterrestres que vamos allá y tengamos contacto todo eso pertenece al yo a la brujería le encanta la fenomenología pero cuando ya empiezan a desaparecer los yoes y empieza a transmutarse la energía ahí empieza a aparecer el brujo blanco la magia blanca pero aparece antes esa magia blanca antes de que se acaben todos los yoes sí va apareciendo gradualmente va apareciendo gradualmente todo no es va gradualmente la persona porque la misma persona tiene que irse dando cuenta de sus aspectos oscuros chuta esto que yo hago en realidad no está correcto empieza a reflexionar se empieza a dar cuenta de los yoes que están metidos ahí lo empieza a trabajar con la madre divina con el ser y así va avanzando hasta que se transforma ya en un mago blanco el mago blanco real sabemos que ya es un cristificado ya que encarnó sus cuerpos y todo como un comentario el mago Merlín es un ejemplo de mago blanco sí el Cristo sería un mago blanco por supuesto Buda Krishna todos todos sus grandes seres son maestros Jesús tocaba a una persona y la sanaba pero eso es porque él estaba haciendo la representación de la cristificación entonces él estaba haciendo una obra cósmica de mostrar los poderes del Cristo aquí en la tierra poco iniciados son capaces de hacer ese papel entonces dice por así decirlo así por decirlo así el mago blanco es un mago sin ego sí por supuesto o sea es como que con conciencia con conciencia que no pierde su energía es totalmente hermético en sus guanadas no pierde una gota jamás pierde un gramo de su energía sexual porque toda la energía el ser se la envía y él la asciende el ser se la envía y él la asciende y va con esa misma energía porque el ser se está retroalimentando y se está haciendo a sí mismo esto es una creación que el ser hace dentro de uno el ser aquí se autodescubre se conoce a sí mismo en la oscuridad descubre su maldad la destruye quien la creó le permitió crearla para destruirla después y sacar la sapiencia de qué es lo que no hay que hacer a mi pregunta saludos cómo se puede enfrentar la constante depresión después de las proyecciones astrales no puedo dejar de estar triste porque veo cosas que luego suceden tiempo después y a veces siento que necesito ayuda profesional y no recibo respuestas a mi tristeza intento ayudar a todos a mi alrededor cada vez que se presenta una situación y me hace sentir bien pero el mal en este mundo terrenal me agobia y no me deja vivir en paz alguna manera de poder sobrellevar la tristeza y continuar mi camino me preocupa dañar a mis hijas por no poder manejar mis depresiones la depresión es un yo la tristeza es otro yo entonces lo que hay que hacer ahí es trabajar los yo desde la pena los yo angustiantes y todo eso en el fondo ahora vienen tremendos problemas para la humanidad pero son súper buenos necesarios porque de este caos la humanidad completa está volviendo al caos porque para que haya una creación ¿de dónde hay que volver? al caos ¿cómo voy a crear algo que ya está creado? la única forma de crear algo es desordenándolo un castillo de naipe que ya está hecho ya está hecho el castillo quiero hacer un castillo de naipe ¿qué tengo que hacer? pum toparlo se caen todos los naipe caos volvió acaban el castillo nuevamente entonces toda creación va precedida de una destrucción ¿ya? de una vuelta al caos entonces los procesos que va a vivir la humanidad nadie los va a detener pero desde este mismo momento uno tiene que empezar a auto observarse y comprender ese yo de la depresión comprender ese yo de la pena escúchalo ¿qué te dice? ¿qué hace sentir? ¿cómo pone el cuerpo? ¿en qué piensa? entonces lo descubro en el centro intelectual lo descubro en el centro motor lo descubro en el centro emocional lo descubro en el centro sexual y lo voy pidiendo madre mía matame este defecto madre mía dale a este dale a esta pena sácame esto la conferencia quizás 16 que sale de la auto observación sí la conferencia 16 de la auto observación ¿ya? la conferencia de la muerte del yo eso es muy importante la muerte en marcha y la energía sexual es súper importante uno dice lo nombramos harto pero digamos que es lo más importante para poder equilibrarse emocionalmente ¿cómo valorar eso? el mal uso de la energía sexual siempre va a producir trastornos mentales desequilibrios intelectuales ¿ya? sí quería agregar algo que igual me sentí en algún momento como ahí así como sensible el mundo que era terrible pero en el fondo si nosotros estamos aquí es porque lo merecemos realmente y como dices tú en esta creación hasta así como en este mundo caótico en el que vivimos es la única forma que podemos autodescubrirnos para poder hacer este trabajo y para poder liberarnos o sea si hubiese un mundo perfecto no tendríamos el ego no tendríamos el ego tendríamos el 3% de conciencia libre pero tendríamos que hacer ese trabajo en un mundo caótico entonces está todo bien está todo perfecto porque la divinidad lo permite pues su creación así y solo podemos aprender el libro de albedrío y en este caos horrible y espantoso y si estamos aquí es porque somos lo mismo y tenemos lo mismo dentro de nosotros exactamente entonces ese caos que nosotros estamos viendo ir afuera que se va a derrumbar todo ese mismo caos tiene que derrumbarse todo dentro de nuestras estructuras mentales nuestras ideas todos nuestros conceptos familiares morales todo se tiene que desarmarse para de ahí sacar y rehacernos ¿verdad? bajo los conceptos de la conciencia y del trabajo interno y ahí va a salir un nuevo ser ahí va a haber una creación hay varias preguntas así como rápida cuando nos afectan esos trabajos como de magia negra me imagino ¿cómo uno se puede defender? ¿uno puede contraatacar de igual manera? ¿o cómo uno puede hacerle? bueno aquí nosotros tenemos las concurraciones mientras la persona no haya despertado su conciencia mientras la persona no tenga su fuego no puede defenderse de este tipo hay ciertos procesos personales que tienen que ser vividos karmáticos karmáticos sí ya hay cosas que tienen que ser vividos y aquí mucha oración acercamiento al padre muerte los yoes del miedo pero en el fondo primariamente más que atacar a un mago negro a lo mejor hay que comprenderlo y hasta orar por él pedir para que su ser le dé fuerza y sacarlo ahí o sea aprender a devolver bien por mal ¿ya? más adelante en el camino puede que la persona le diga ya tienes que defenderte tal persona y ya le dan la orden una misión ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? ve a este templo y empréntate a ese demonio con tu espada y quémalo y esa persona después en el mundo físico algo le pasa su templo se cierra o la persona fallece lo que sea pero ya es una lucha ya ordenada más internamente por el principio simplemente es luchar con las herramientas básicas que tenemos y salir adelante con mucha reflexión otra pregunta y esa magia negra que el brujo realiza con daño o sufrimiento a otra persona después se le devuelve a él mismo su magia negra sí olvídese está firmando puros cheques que le van a cobrar tranquilo con interés pero los trabajos en los que puede hacer un brujo negro los cobra con dinero pero es por el cambio de energías eso en qué afecta al brujo yo creo que es peor no sé es como que un pacto así terrible no por supuesto ese brujo que está haciendo todos esos procesos cálmicos en el fondo que está haciendo sufrir y se está metiendo y violando leyes todo eso se va a tener que pagar él todo todo hasta el más mínimo error no se preocupe que su ser la ley divina mañana se lo va a cobrar ese es su camino déjelo déjelo él eligió ese camino lo importante es el camino que eligió usted eso es lo importante otra pregunta respecto porque hablamos de los abortos y de los anticonceptivos entonces pregunta incluso usar condón con cara a sorprendido incluso el condón claro porque es un preservativo cuando uno se pone un condón cuando el varón se pone un condón le da la falsa sensación de seguridad y por lo tanto deja de lado la voluntad que uno debe desarrollar de no perder jamás 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 ni una gota de licor seminal ante su propio ser entonces se siente como seguro pero está con el pañal puesto no pues la cosa es totalmente tal como Dios nos mandó acá sin ningún preservativo sin nada y salir victorioso ese es el triunfo y eso se logra como eliminando el yo fornicar ¿cómo empezamos con la magia blanca? cuidando la energía eliminando el yo fornicario en el momento en que uno ya elimina el yo fornicario y ahí comienza la persona cuando deja de fornicar comienza a ascender la energía sexual así se comienza y eliminando los yoes en general porque cada yo tiene el fuego venenoso este fuego venenoso involutivo en el ordenón de algún articulador están los diferentes yoes entonces cuando se eliminan estos yoes se empieza a transmutar la energía sexual así se va saliendo del 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 yo del yo de la ubría una mujer que se practicó la ligadura de trompas ¿podría practicar el arcano AZF? ella no puede crear ningún cuerpo ni puede regenerar su cuerpo físico mientras no se desligue pero si puede colaborarle a su pareja si quiere y su pareja puede hacer las dos primeras iniciaciones con una pareja ligada pero después ya no no puede tampoco ayudarle a una pareja en la creación del tercer cuerpo si quisiera trabajar tendría que desligársela tendría que si quiere avanzar realmente tiene que desligarse de trompas volver a desarrollar la confianza en el ser ¿por qué se ligó trompas? por reflexiones un comentario dice hoy en día existen muchos grupos que meten a personas a sus filas creyendo que tienen contacto con los ángeles el tarot y todas las mancias aquí ya comentó debe haber cirugía de reversión todos son magia negra todos se pertenece a la brujería los contactos y todas esas cosas otra pregunta todos los que invitan a la sexualidad con tener muchos orgasmos con vida correcta y feliz ¿pueden ser considerados magos negros? buena pregunta mientras la persona pierda su energía sexual tengo un orgasmo que pertenece a la pérdida de la energía sexual por lo tanto hay una especie de magia ahí también sexual pero con fusión del semen y por lo tanto es magia negra está fortaleciendo la brujería puede ser una persona un padre de familia super bueno ejemplar bello pero es fiel es como padre ejemplar todo pero pierde su energía es negro es negro lo quiera o no lo quiera o no porque aquí no existe aquí no existen términos medios por eso que la Sagrada Escritura dice a los tibios los vomito porque aquí se es se es de fuego o se es de hielo o se es blanco o se es negro y aquí estamos llamados todos nosotros a decidirnos que queremos ser seres de luz o seres de oscuridad y ser ser de luz significa no perder la luz el discorso minal entonces pregunta nosotros somos magos negros en búsqueda de la revolución y cristificarnos perfecto eso es muy bien gracias todos somos los negros tratando de salir los más negros todos pero queremos dejarse santa el negro que tenemos dentro y darle la posibilidad que regrese el ser entonces no importa si fuimos malos no importa de dónde vienes sino para dónde vas entonces en el momento en que la persona se da cuenta de su error ahí saca la luz que tenía ahí por lo cual estaba perdido ¿en qué me perdía? porque era débil comienza a comprender y esa es la sabiduría que le da la fortaleza y la voluntad si uno no lo logra ¿Rasputín es considerado un mago negro? sí lamentablemente ese era el yo lujurioso el tipo diablo eso el tipo diablo ese que no perdonaba mujer ningún amor ¿por qué? porque Rasputín tenía mucha potencia sexual mucha potencia sexual si Rasputín en realidad en vez de haber sido tan tipo diablo y se hubiera dedicado hubiera trabajado en castidad en fidelidad y en amor se hubiera autorrealizado en esa existencia en poco tiempo por la fuerza sexual que tenía porque él no perdía su energía pero se involucraba con todas las mujeres que podían no, no, no él no perdía la energía sexual con las mujeres que practicaban el sexo pero era un adultero no era un adultero era un yo diablo ya ¿cómo podemos empezar mi pareja y yo para evitar la pérdida de la energía en la sexualidad? bueno, para eso están las conferencias la conferencia número la introducción ahí explica bien la respiración los mantras y todo el proceso íntimo pero lo importante es empezar claro no tenga miedo comience con calma vaya si tiene alguna duda haga preguntas puede mandar un mensaje puede mandar un mensaje pero está la conferencia de 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 cómo utilizar sabiamente la energía sexual cómo controlar la evolución y las caídas sexuales tuvimos un video específico de la supersexualidad pero en el fondo claro es sexualidad normal pero es la misma sexualidad donde uno la va limpiando donde uno la va limpiando la va haciendo cada vez más pura y eso paso a paso otra pregunta disculpe no soñar o no recordar nada me va a afectar me va a afectar afectar en un momento en mi progreso espiritual he estado así este último mes no 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 uno uno no siempre sueña cuando dicen no soñar no no es que no sueñe sino no me acuerdo y no acordarse de los sueños no es que lo afecta a uno es más hay momentos del camino donde a uno le cortan todos los sueños le cierran los ojos ya entonces pero eso no lo afecta a uno aunque sigue sigue nomás sigue nomás aunque vaya ahí atienta pero sigue la intuición el trabajo de la madre divina durante el día pidiendo la súplica el cuidado la energía todo todo sigue así que no le afecta a eso son procesos de pronto hay que caminar aprender a caminar a la oscura eso de que no recuerde los sueños quizás es porque no fue hermético en eso porque hay que hay que callar claro puede ser y lo otro también es una prueba de que de para que uno dude claro son pruebas y no sigo porque dudo si son pruebas pero si no importa eso si no recuerda bueno dan las técnicas aquí el mantra no moverse en la mañana orarle a la doncella los recuerdos comerse una almendrita en la noche pidiéndole la ritualización al elemental de la almendra para que lo ayude hay fórmulas pero si no recuerda no importa lo más importante es que durante el día estar en auto observación y si tiene pareja en la noche transmutar y la última pregunta igual es buena no la nombramos pero ¿puede ser un mago negro menos oscuro que fume hierba o buscar alguna experiencia con ayuda de alguna planta? no si usted la persona fuma hierba marihuana o busca digamos desarrollar en alguna facultad alguna capacidad con plantas cualquiera sea esta planta enteógena pertenece a la brujería uno necesita aquí ser la asistencia directa del ser y si uno mira para el lado a la plantita quiere decir que le quitó la vista al ser la vista tiene que estar en el ser el corazón en el ser el pensamiento en el ser y en la madre todo expuesto en el padre interno ¿ya? en ese sentido el padre no quiere intermediarios y el que dice que nadie le puede servir a dos señores al mismo tiempo o le sirve a la plantita o le sirve al ser y en la última dos preguntas me he estado levantando a las 3 am en punto hace un par de semanas ¿sabe algo que me puede ayudar? practicar practicar si se despierta a las 3 de la mañana y puede levantarse hacer una vocalización trasladar a fondo claro haga su práctica y haga su retrospección durante el día para ver en qué errores ha cometido para pedirle a la madre divina que lo elimine haga traslado de fondo haga meditación practique el desdolamiento astral transmute la energía sexual con su pareja si la tiene a esa hora es bueno como hacer prácticas a esa hora y después acostarse y ahí uno tiene una experiencia claro si hace una vocalización unos 20 minutos en media hora y de ahí se acuesta en posición de cubito dorsal y practicar el desdolamiento astral un comentario tengo viajes astrales y siento que alguien está a mi lado guiándome mostrándome pero no lo veo solo lo siento bien nosotros estamos siendo asistidos siempre si usted si usted sabe el círculo mágico si usted sabe el Benilín haga esa práctica que si llega un maestro de la logia blanca el círculo mágico no detiene un maestro de la logia blanca va a llegar ahí y lo va a ayudar así que si lo presiente bien es posible tener dones desde niña ignorando por completo estos temas avanzados por supuesto eso es lo que tiene el mago negro el mago negro tiene dones desde pequeño y como no y como no despertó la conciencia ni terminó la obra al final todas esas capacidades terminan utilizando el yo de la brujería y se ponen a practicar el tarot y cositas entretenidas nomás del yo de la brujería última pregunta ¿es necesario activar la glándula pineal en estos tiempos? gracias la mejor forma de activar la glándula pineal es aumentando la potencia sexual la potencia sexual está íntimamente relacionada con el desarrollo de la glándula pineal ¿cómo desarrolla la potencia sexual? aprendiendo a no perder la energía sexual cuando no se pierde la energía sexual se aumenta la potencia sexual y eso trae como resultado el aumento de la glándula pineal hay cursitos por ahí que le enseñan mil cosas que imaginarse mil cosas pérdida de tiempo y pérdida de plata deje fonitario a ver lo que le pasa a su glándula pineal otra pregunta relacionada que lo había preguntado ¿cómo transmutaron la energía con mi pareja? ¿algún ejercicio? sí le habíamos mencionado de que hay un video específico que puede ir a la sección en la página de señor conciencia hay una sección de videos y hay un video específico de suprosexualidad de todas maneras si no le queda algo claro porque estamos a la hora puede enviar un mensaje y se le explica porque es como sería como una hora más de hablar de eso ¿algún libro que me sirva para transmutar la energía sexual? ¿el de Fernando? ¿qué es eso? sí hay un libro que tenemos el libro del supersexo la sexualidad sagrada ahí hay 130 capítulos cortos pero que hablan sobre la sexualidad pero en sí la práctica en sí la dimos en esa conferencia y las conferencias que estamos acá dando en la conferencia número uno en el pilar del arte ahí se explica cómo se transmuta la energía sexual vea la conferencia aquí la introducción al conocimiento de sí mismo pilar del arte ahí se enseña cómo transmutar la energía sexual Gerardo Gerardo está sí está un comentario claro estamos a la vez ya listo eso sí muchas gracias muchas gracias gracias a todos por la asistencia sí muchas gracias nos vemos la próxima y Dios nos acompaña sí gracias 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 Gracias.